¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy les traigo al canal un top de aplicaciones súper recomendados para sus equipos con Android. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Antes de mostrarte las aplicaciones en este video, quiero decirte que si estás pensando en renovar tu equipo, si quieres cambiarlo, si vas a comprar uno nuevo, bueno, te digo aquí 4 equipos recomendados por Android Evolution, Moto G8 Play, Moto E6 Plus, Motorola One Macro y Moto G8 Plus, que ese es el equipo que yo traigo en uso a día de hoy y con el que veremos el top de aplicaciones en este video. Vas a tener los enlaces de esos smartphones aquí abajo en la descripción por si te animas por uno. Recuerda que también falta por pasar aquí en el canal el Motorola One Hyper, así que próximamente tendrás el revisado de ese dispositivo, que también lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción. La primera aplicación de este top tiene como nombre FastSafe y es una herramienta para Instagram. Te va a ayudar para poder descargar todo el contenido que tú quieras de esta red social. Si tú entras y ves, por ejemplo, o sigues a una cuenta donde comparten videos de memes que tú quieres luego compartir con tus amistades, o si por ejemplo sigues a una cuenta que sube wallpapers y personalizaciones para tu equipo y quieres descargar algo de ese perfil, esta herramienta te va a servir un montón. O por qué no, si subiste una foto y ya no tienes ese archivo en tu smartphone, ya lo perdiste, también vas a poder recuperarlo desde tu perfil. Está súper sencillito, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que puedas descargarlo. Y una vez que ya entramos por acá, lo único que tendremos que hacer es activar el servicio. Sí, solamente tienes que activar el servicio aquí donde dice FastSafe Service, lo activas y listo. Ya lo único que tendrías que hacer es dar en abrir Instagram, te va a mandar directamente a la aplicación de Instagram. Y por acá quiero entrar al perfil de F-Luna, que quiero mandarle un shoutout, un saludote, porque el wallpaper que tenemos en este video lo descargamos aquí de una de sus últimas personalizaciones. Si te interesa, puedes seguirlo, shoutout, muchísimas gracias por el contenido que sube por allá. Y bueno, elegimos aquí una imagen al azar. Damos aquí en los tres puntitos que aparecen arriba de la foto y le vamos a dar copiar enlace. Una vez que le damos copiar enlace en la barra de notificaciones, veremos que ya rápidamente comienza la descarga. Así de sencillo, la aplicación FastSafe va a detectar que copiaste el enlace y va a descargar esa foto, ese video en concreto. Muy, muy sencillo de utilizar y súper práctica. La segunda aplicación de este top tiene como nombre Amplificador de Sonido Goodep. Esta aplicación, como su nombre lo indica, te va a ayudar a llevar el nivel de volumen de tu smartphone a otro nivel. Si ya por sí tu smartphone suena bien, pues vas a poder mejorarlo. Pero si tienes un smartphone que no suena muy potente, esta herramienta te va a servir muchísimo. Lo único que tienes que hacer es instalarla, abrirla y ya por acá vas a poder hacerle aquí el swipe hacia la derecha para aumentar el porcentaje de volumen o de ganancia que tiene tu smartphone. Por ejemplo, recomendación un 25, un 30% para ya no forzar tanto las bocinas de tu equipo. Si lo llevas a un 100%, sí vas a tener un audio muy potente, sin embargo, puedes llegar a dañar con el tiempo las bocinas de tu smartphone. Así que, manéjalo en un 30% 25, ve midiéndole por ahí, no te excedas para conservar la vida útil de tus bocinas. Simplemente das swipe, llegas al porcentaje que tú quieres y listo. Ya con esto podrías disfrutar el servicio. Cuando quieras desactivarlo, le das en detener el servicio, aceptar y listo. Es todo lo que podremos hacer con esta aplicación. Bueno, llegamos con una aplicación de edición fotográfica para Android que, bueno, no viene precisamente para Android o no fue desarrollada directamente para Android. Ese software ya lo conocemos para todos aquellos que ya han editado fotografía en PC o en Mac. Bueno, estamos hablando de Lightroom. Sí, Lightroom de Adobe. Bueno, esa aplicación la tenemos disponible en nuestros smartphones con Android y es súper intuitiva y sencilla de utilizar, sobre todo si ya la utilizaste en tu computadora en algún momento. Lo único que tienes que hacer, pues es seleccionar la imagen que tú quieras personalizar y ya por ahí vas a poder ir jugando con todas las herramientas que ya conocemos en Lightroom de PC. Obviamente, pues está un poquito más limitado por el tema del hardware. No es lo mismo trabajar en la computadora que trabajar en tu smartphone, pero sin duda alguna te va a ayudar a conseguir resultados muy interesantes. De hecho, aquí tenemos la comunidad. Vamos a poder ver cuáles son estos cambios que conseguimos con la aplicación de Lightroom en el smartphone. Así que puedes ir viendo por aquí la fotografía original y la fotografía con edición o con retoque en Lightroom. Creo que es súper interesante poder llevar a esos niveles la edición fotográfica o el retoque fotográfico en nuestros smartphones sin necesidad, en muchas ocasiones, de recurrir o acudir a nuestra computadora. Así que descargate Lightroom en tu dispositivo con Android. Por último, llegamos con una aplicación también para personalizar tu equipo con Android. Es un launcher y tiene como nombre Hyperion Launcher. En mi afán de traerte aplicaciones de personalización, he buscado muchísimos launchers y cada uno tiene algo en particular. En esta ocasión, este que tenemos por acá combina la parte de Android Stock o Android Puro con otras herramientas que considero que pueden llegar a ser útiles en el día a día. Por acá tenemos pues los escritorios tradicionales. Luego tenemos el apartado de las carpetas. Podremos entrar a la configuración directamente aquí de las páginas donde podremos personalizar los colores, la iconografía, la interfaz, cuadrículas, widgets. Vamos, lo típico. Luego, en comportamiento encontramos el apartado de gestos. Que esto es para los usuarios Plus o los usuarios Premium. Aquellos que pagan para poder activar esta función. Tenemos también por acá el gestor de perfiles. Si tú quieres crear un perfil en concreto e ir cambiando dependiendo el día, la zona donde estés. Por ejemplo, en el trabajo, en tu casa, en la escuela. Vas a poder crear también estos perfiles. Así que me parece que está muy interesante por acá. Básicamente pues tenemos este tipo de funcionalidades en este launcher gratuito. Que sí, como te comentaba, tenemos una versión Plus o Premium. Pero esta pues ya depende mucho de qué es lo que tú quieras llegar a conseguir. Hemos probado muchos launchers que nos dan Android Stock. Pero creo que cada vez que instalamos, pues nos encontramos con algunas variables, algunas variaciones. Y sobre todo está muy interesante poder llegar a probar más launchers para ver qué es todo lo que nos puede llegar a ofrecer. Así que Hyperion Launcher, descárgalo, es gratis. Te lo dejo en la descripción de este video. Así que bueno cracks, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les hayan gustado esas aplicaciones. Me encantaría que en los comentarios me hicieras saber cuál fue tu aplicación favorita. La mía sin duda fue Lightroom. Porque ya he trabajado muy básicamente en mi computadora con Lightroom. Pero la experiencia en Android es muy buena. O sea, es súper sencilla e intuitiva. Llegar a retocar alguna fotografía desde tu smartphone. Así que te la recomiendo totalmente. Si no la habías probado en Android, descárgala. Es gratis. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Me puedes apoyar muchísimo y lo sabes con tu like. Y dejando tu comentario, compartiendo el video con tus amigos. Por si quieres que conozcan estas aplicaciones de la semana. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima evolución. Chao.